Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos que la paz de Dios gobierne su corazón hemos llegado a otro viernes una semana más que estamos terminando y yo ya saben que el viernes pongo especial atención ya lo he hecho el primer viernes del mes pero se me está volviendo costumbre porque leo los comentarios las peticiones de oración leo lo que ustedes nos dicen o escucho también cuando platico con alguien y entonces me ha dado un gusto a mí buscar especialmente los temas para el día viernes temas que nos ministren temas que nos bendigan no que no nos bendicen los otros por supuesto pero me refiero a temas prácticos donde al final de la enseñanza podemos orar para que Dios bendiga a cada uno y entonces hoy voy a hablarles de la derrota total de la enfermedad la absoluta derrota de las dolencias y las enfermedades se llama la sanidad divina es decir un milagro de Dios una intervención divina para que seamos sanados yo siempre he hecho una diferencia hay algo que se llama salud divina eso es el estado ideal, vivir permanentemente en salud pero hay otra cosa que se llama sanidad divina a veces una persona sufre una enfermedad puede por ejemplo tener un accidente, golpearse no lo sé, no se me ocurre cualquier cosa y entonces tiene una dolencia o puede ser también que simplemente por ignorancia o por costumbre o por la religión o por ya sabe usted que la mente ha aceptado la enfermedad y entonces el dardo de fuego del maligno ha logrado penetrar nuestras barreras y resultamos con una enfermedad yo no estoy aquí para condenar a nadie todo lo contrario lo que yo le quiero mostrar con la palabra del Señor en la mano es que su remedio de él se llama sanidad divina y además tengo una cosa mayor todavía que es la salud divina que es la prueba de la derrota total de la enfermedad pero bueno, vamos a la escritura por favor y comencemos en Santiago capítulo 5 y versículo número 15 usted sabe que me gusta mucho el pasaje dice y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados otra vez y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados les serán perdonados a mí me parece extraordinario ¿qué le parece Marcos capítulo 16 verso 18? tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán ese es usted un discípulo del Señor Jesucristo estas son las señales que le van a seguir a usted de acuerdo a Marcos 16 tomarán las manos serpientes y si bebiera cosa mortífera no le hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán ¿qué le parece? ahora éxodo 15 verso 26 este es un pasaje clásico maravilloso y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador ¿qué le parece? es maravilloso a mí la escritura me entusiasma siempre estos son hechos el Señor dice la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y aún si hubiere cometido pecados le serán perdonados luego el Señor dice tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán yo he visto estas escrituras delante de mí tener efecto yo estaba recordando mientras hacía el mensaje he visto a los paralíticos levantarse he visto al cojo caminar he visto al ciego ver he visto al sordo escuchar al mudo hablar es maravilloso el ver el efecto de la bendita palabra de Dios bueno Éxodo 15.26 yo soy Jehová Rafa tu sanador mire tengo dos versículos aquí que me entusiasman uno es números 23.19 que dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no ejecutará qué claridad la de la Biblia el Señor no puede mentir el Señor no se arrepiente el Señor va a hacer exactamente lo que dijo y él dice yo soy tu sanador se recuerda él se llevó nuestras dolencias él se llevó nuestras enfermedades por sus llagas fuimos nosotros curados ¿qué le parece el Salmo 103? a mí me emociona siempre bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias esta es la palabra de Dios él es el que sana todas tus dolencias y todavía continúa el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila pero bueno él es el que sana todas tus dolencias el Salmo 89 versículo 34 dice no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios se da cuenta cuando ponemos estas palabras todas juntas se da usted cuenta él es Jehová el sanador él es el que quita todas las enfermedades y todas las dolencias de nosotros y luego dice y estos tres pasajes es que a mí verdaderamente me emocionan dice no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios este es el Salmo 89 34 pero mire Jeremías 1 12 y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra el Señor nos da su palabra y todo el poder de los cielos el poder de Dios el poder del Padre del Hijo y del Espíritu Santo respaldan esa palabra dice no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios Salmo 89 34 y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Jeremías 1 12 y aquí va otro Isaías 55 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié por eso dice el Salmo verdad envié mi palabra y les sanó Dios Todopoderoso tiene un pacto de sanidad para nosotros el Señor Jesucristo sufrió por nuestras enfermedades él se llevó nuestras dolencias él se llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados que tal Éxodo 15 26 si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos ya se lo leí y oyeres perdón y dieres oído sus mandamientos y guardar sus estatutos ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador juntemos esto con Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos igual que Jesucristo sanó a la mujer del flujo de sangre igual que Jesucristo levantó de los muertos a Lázaro igual que Jesucristo sanó al paralítico igual que el Señor sanó a tantas personas igual sana hoy porque porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos él es el verbo él estaba con Dios él era con Dios y él era Dios sí o no así dice Juan capítulo 1 versículo 1 y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios bueno ese verbo esa palabra ese logos es Cristo y está tan vivo el día de hoy como aquel día Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos Hebreos 13 8 me emociona muchísimo y esta Marcos 16 17 18 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán quiere decir que no solamente el Señor está hablando de que usted puede ser sanado querido hermano de que es un derecho de que está en la Biblia de que él no cambia su palabra de que él no es hombre para que mienta que no es hijo de hombre para que se arrepienta que él va a cumplir su pacto que él apresura su palabra para ponerla por obra todo esto que hemos leído no solamente es para que usted sea sano sino para que usted sea convertido en un sanador no solamente ser sano sino ser un sanador poner sus manos sobre los enfermos y estos sanarán bueno tengo otro pasaje aquí que quiero leerle se encuentra el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 y voy a leer del versículo 49 al 56 este es un pasaje verdaderamente extraordinario es una enseñanza que todos hemos aprendido pero que yo quiero repetir hoy estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro quiere decir que el principal de la sinagoga estaba clamando por la atención del Señor Jesucristo porque tenía una hija enferma en su casa y dice acá estando hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro oyéndole Jesús le respondió no temas solamente cree y será salva entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro a Jacobo a Juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta más él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate se acuerda que el otro pasaje dice Talita Kumi ese es el pasaje es la armonía del evangelio y dice muchacha levántate entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido el pasaje es maravilloso usted se lo puede imaginar en su mente como están en la sinagoga el principal de la sinagoga está hablando con Jesús está tratando de obtener su atención porque tiene a su hija enferma y de repente alguien viene y le dice ya ni lo molestes al maestro tu hija ha muerto se acabó ya no hay ninguna esperanza pero dice la escritura y a mí me esto sí de verdad me sacude me conmueve oyéndole Jesús le respondió no temas solamente cree y será salva ahora escuche no temas solamente cree esa es la frase para cada uno de nosotros querido hermano ese es un mensaje tan profundo y a la vez tan sencillo no temas solamente cree en primer lugar el Señor está usando el recurso del contraste no creer perdón no temer sino que creer los contrasta los pone como contrarios y es que son contrarios el temor es exactamente el opuesto de la fe la fe está creyendo la fe es la certeza de lo que se cree de lo que se espera perdón la convicción de lo que no se ve la fe está creyendo usted está luchando en fe pero el temor le ataca a veces yo llamo al temor el enemigo paralizante porque el temor impide que las personas se muevan pero el temor es el opuesto de la fe entonces que profundo el Señor le dice al principal de la sinagoga no temas solamente cree fíjese usted eso es lo que Dios pide de nosotros porque usted me dirá usted ya me leyó unos versículos maravillosos me leyó Santiago 5.15 la oración de fe sanará al enfermo el Señor lo levantará y le perdonará pecados si los tuviere leímos Marcos 16.18 tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos y pondrán sus manos y estos sanarán leímos Éxodo 15.26 yo soy Jehová tu sanador leímos números 23.19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló no lo ejecutará luego leímos el Salmo 103 del 1 al 5 bendice alma mía Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila pero mire esta frase él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias el salmo 89 visto porque yo porque yo me apresuro para poner mi palabra por obra Isaías 55 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que irá y hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para lo que la envié es su palabra por eso dice el salmo envió su palabra y les sanó bueno a mí me me entusiasma como usted lo escucha Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre y también le leí Marcos 16 17 sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán y ahora en Lucas 8 49 al 56 está el resumen no temas solamente cree es que el temor hace que la persona flaquee en su fe cuando usted decide leer la palabra de Dios cuando decide creer la palabra de Dios usted se levanta en el poder del Espíritu de Dios en el poder de la palabra y dice le dice a su cuerpo estás sano por las llagas de Cristo y le da orden a su cuerpo usted de que se alinee con la palabra de Dios usted el de adentro el Espíritu el hombre interior el que está lleno de Dios el que es el templo del Espíritu Santo donde mora el Espíritu de Dios su Espíritu se sobrepone al cuerpo a la mente al alma y le da orden y le dice escucha la palabra de Dios sé sano por las llagas de Jesucristo y si no hay un anciano por ahí de la iglesia que lo unja con aceite pues usted mismo se pone las manos en el nombre del Señor Jesús y sea sanado Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre pero hay un secreto quizás porque la persona me dirá fantástico hermano que lindo yo quiero ser sanado hoy pero ¿cómo lo hago? bueno es muy simple no tema solamente crea recuerden que el cristianismo es un estilo de vida de creer creemos en Dios le creemos a Dios le creemos su palabra le creemos cuando su papá o su mamá le dicen a un niño no tengas pena yo te llevo el helado el pastel el cuaderno lo que fuera el niño descansa mi mamá viene con el pastel o con el helado con el cuaderno o con lo que sea descansa porque le creyó tiene fe cuando a nosotros nuestra esposa nos dice ven a la una porque voy a tener listo el almuerzo nosotros llegamos a la una porque le creemos bueno si le creemos a nuestros semejantes como no le vamos a creer a Dios por eso ese salmo 89 me entusiasma tanto no olvidaré mi pacto no mudaré lo que ha salido de mis labios todo el poder de Dios todo el poder que creó el universo el que lo sacó de la nada ese poder que sostiene todas las cosas ese poder está a la disposición de usted porque Dios quiere sanarle y en un momento determinado puede ser que el diablo le haya engañado y haya usted creído que estaba bien estar enfermo pero no es cierto todos podemos ser sanados hoy le hablo de la derrota absoluta de la enfermedad y lo hago con un solo propósito querido hermano querida hermana con el propósito de que usted reciba sanidad así que permítame orar Padre mi Dios oramos en el nombre de Jesús oramos en el poder del Espíritu Santo y oramos creyendo por esos milagros pero sobre todo creyendo tu palabra que no sabe fallar mi Dios que está viva y es eficaz tu palabra mi Dios enviamos tu palabra a cada uno de las personas cada uno cada una de las personas que me están escuchando oro por un milagro en su cuerpo creo con todo mi corazón que el Señor se llevó sus dolencias que lo libró de sus dolencias y se llevó todas sus enfermedades y que la oración de fe que estamos haciendo salvará al enfermo y el Señor le levantará en el nombre de Jesús y le perdonará sus pecados si los tuviere oh Dios de misericordia Jehová Rafa nuestro sanador clamamos hoy por un milagro para cada uno de nuestros hermanos y hermanas y así como oro mi Dios todos los días por cada uno de los que nos escuchan hoy oro porque sean sanados que haya una expresión milagrosa una intervención divina una intervención sobrenatural mi Dios del poder de tu palabra que se manifieste en el cuerpo de cada uno de nuestros hermanos y hermanas para que lleguen a un estado de bienestar shalom de perfecta sanidad de perfecta salud en Cristo Jesús gracias Padre te damos hoy en el nombre del Señor Amén le deseo que usted tenga un buen fin de semana y vamos a comunicarnos de nuevo el día lunes lunes y martes le tengo una sorpresa pero por supuesto antes de eso el día domingo también estaré predicando y espero que usted nos sintonice que Dios te bendiga esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala Amala